El cadáver putrefacto de un hombre quien está en calidad desconocido fue localizado por algunos vecinos la mañana de este domingo, en las inmediaciones del ejido Simpanio Norte ubicado al poniente de esta municipalidad. Hasta el sitio se trasladó la unidad de atención temprana de la Procuraduría de Michoacán, cuyo personal emprendió las respectivas indagatorias. El área fue encontrado el difunto en las inmediaciones de San Juanito y Tzícuaro y en el camino al Panteón del Vergel, dentro del río que fluye desde la colonia Tenencia Morelos al río Grande. El finado solamente usaba un pantalón de mezclilla color azul, en tanto su media afilación es de tez morena, de entre 40 y 45 años de edad, robusto y de cabello corto y negro. Los expertos de la Procuraduría Estatal mencionaron que se ignoran las causas de la muerte, mismas que serán determinadas cuando se le practique la necropsia de ley, según señalaron.